Sabe Señor, siempre, siempre estás en mi mente Señor, Aleluya. Yo sé bien, pasaré momentos difíciles en mi soledad, pero el Señor, extiende su mano y me ayuda a seguir. Ese bien, ha prometido estar a mi lado para continuar, y esperaré solo en Él. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero en ti esperaré. Pasan las horas, pasan los días, los meses, los años, y solo pienso en ti. Cada mañana, tarde y noche al recordar, siempre estás en mi mente. Yo sé bien, pasaré momentos difíciles en mi soledad, pero el Señor, extiende su mano y me ayuda a seguir. Yo sé bien, ha prometido estar a mi lado para continuar, y esperaré solo en Él. Cuánto tiempo, no lo sé, pero en ti me esperaré. Pasan las horas, pasan los días, los meses, los años, y solo pienso en ti. Cada mañana, tarde y noche al recordar, siempre estás en mi mente. Pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas, pasan los días, los meses, los años, y solo pienso en ti. Cada mañana, tarde y noche al recordar, siempre estás en mi mente. Gracias por ver el video.